Así pues, la Eucaristía te dice, esto, sea lo que sea, esta estrella, esto, pónganle un neutro, no sean demasiado gramaticales en castellano, esto, lo que sea, es mi cuerpo. Puede ser un viaje de siglos, pero hay que llegar, esto es mi cuerpo, toda la creación. Segundo, hacemos una ventanuca, un window, y lo metemos para acá, el corazón del hombre ahora. El cuerpo, que es parte de la creación, que es materia de la materia, acercado a nosotros y visto desde nosotros, tiene también Dios, a Dios, durmiendo, pues durmiendo, porque no lo vemos, él es activo siempre. En el corazón de mi cuerpo, de mi ser material, está Dios trabajando. Y esto se dice, resurrección de la carne. El misterio de la carne que yo poseo es un misterio tal, que disolviéndose la carne, lo que hace es liberar la materia de la que estoy construido, hasta que se libera totalmente, siendo carne, en la resurrección. Lo de la carne es un misterio que no podemos ver, por demasiado materialistas, pero ya los primeros, San Ireneo, por ejemplo, sorrayaban en el siglo II, que cuando Cristo subió al cielo, lo de la ascensión, que no lo mediríamos suficientemente, ¿qué es la ascensión? ¿Que el verbo que se hizo carno se fue al Padre? ¿El verbo? No, no, Jesucristo, encarnado, con su carne, ya inmortal, aquí el misterio, ya resucitada, pero con su carne, se fue al seno del Padre, es decir, que en la eternidad, junto a Dios, por decirlo así, nuestra carne liberada, ya está colocada ahí, una persona de la Santísima Trinidad, tiene carne humana como la mía, como la mía, pero resucitada, pero está, es decir, que en la divinidad, que es la trascendencia total, que es el Dios infinito, Dios inmenso, en la divinidad, sentado a la derecha del Padre, figura hebrea, pero muy bonita, sentado a la derecha, formando parte de la divinidad, está nuestra carne mortal, inmortalizada, en Cristo resucitado. Bueno, decía San Ireneo, por tanto, en Dios está colocada para siempre la carne del hombre. Y añadía un detalle muy bonito, y conserva los estigmas de la crucifixión, Jesucristo, toma, o sea que la carne resucitada de Jesucristo está junto a Dios con sus llagas, sí, para que entiendas que la carne que se coloca junto a Dios, como la mía, es carne dada, dada, mi cuerpo que es entregado por vosotros. Las llagas es una figura de decir, la carne de Jesucristo está en Dios en cuanto es carne entregada a los hermanos. Cuando yo esté en Jesucristo, mi carne estará en el cielo, mi carne estará en Dios en cuanto mi carne es dada. Cuando yo te me dé como te me tengo que dar, estaré en la eternidad, o cuando yo esté en la eternidad, te me daré como te me tengo que dar, y tú te me darás como te me tienes que dar. Por eso, otra vez, el amor y la cena, será una intercomunicación amorosa, insospechadamente grandiosa, he dicho que hay que morir para poder soportarlo, y hay que romper las coordenadas de espacio y tiempo para que no se quepa, la traducción del amor verdadero en la eternidad significa, como digo, lo de las llagas de Jesucristo. En Dios estaremos con nuestra carne, con toda nuestra carne, pero liberada, liberada que significa en cuanto ha sido capaz de ir por la vida dándose a los demás. Y esta dádiva, esta entrega a los demás, se hace total, infinita y definitiva en la eternidad, que es nuestra verdadera dimensión. Y con ello termino. Cuando llegamos al corazón de la materia, uno podría decir, bueno, es como una cajita, o bueno, o como estas muñecas rusas, ¿no?, que tienen tres o cuatro muñecas una dentro de otra. Bueno, y quita la primera, y viene la segunda, y la tercera, la cuarta, y la quinta. Y el corazón de las muñecas, pues es la muñeca número uno del fondo. Con lo cual, se podría entender que si el corazón de la materia es el corazón de la materia, es lo más profundo de la materia, es no sé qué, lo que contiene la materia. En el secreto dentro hay una perla, y la perla es no. Cuando hablamos del corazón de la materia, hablamos de la esencia de la materia. Aquello que la materia es de verdad, en la superficie, no es de verdad. De verdad, es una invitación, esto es, esto es, de aquí. Una invitación a la superficie. Cuando tú, invitado por esto es, bajas al corazón de la cosa, no te encuentras con que en el seno de las cosas duerme una realidad. No es que duerme. En el corazón de las cosas encontrarás aquello que hace que las cosas sean lo que son. Aquello que hace, no por tanto es una perla en una cajita, es el corazón de la cajita. Aquello que hace que la materia sea lo que de verdad es, es el corazón de la materia. Y no es material, es fuera de espacio y tiempo, ya. Lo que pasa es que el hombre lo ha de descubrir y lo ha de gozar, y por esto decimos que ir por la vida es preparar ya la eternidad. Si haces este camino, desembocas en la cena total de la eternidad. Si no haces este camino, de alguna forma lo tendrás que hacer, porque el hombre no llega a la eternidad como una piedra. Llega a la eternidad viajando en el corazón de las cosas. No hay más camino, ¿eh? Si tú no llegas al corazón de las cosas, la eternidad es haber llegado al corazón de las cosas. De alguna forma habrás de inventar un sistema reencarnacionista o purgatorial por el cual llegues al corazón de las cosas. No llega el hombre como una piedra. Resurrección de la carne no significa que, sea lo que sea, cuando yo me muera resucito. No, 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 no. No ha dicho jamás la iglesia, ¿eh? Más bien, en el siglo II hay unos titubeos que dicen así, y esto viene de los salmos del Antiguo Testamento, los justos resucitan a la resurrección de la vida y los malos resucitan a la resurrección de la muerte. ¿Traduce? Yo no sé traducir, pero ya. Algo sucede. Los justos, los buenos, los buenos no son los cristianos, ¿eh? Cuidado, hay que ser humildes siempre. Los que tienen el corazón temblándoles en Dios, es decir, los que han intentado llegar al corazón de la materia, que es Dios durmiendo en ella. Vale. Entonces, los justos, los que han ido por la vida haciendo camino hacia el centro, estos resucitan para la resurrección de la vida. Y los que no han dado golpe en toda la vida, es decir, no, que se han quedado en la materia, matando judíos, por ejemplo, me han quedado en la materia por ahí fuera, no han hecho el camino. Estos resucitan a la resurrección de la muerte. ¿Y eso qué significa? Bueno, si somos rápidos, pues resucitan para morir, para el infierno. Si somos largos en teología, diremos, resucitan, pero tienen toda la tarea por hacer. ¿Y cómo se...? No lo sabemos. Pero tienen toda la tarea por hacer. El hombre no cae en la eternidad como una piedra, no, no, no. El hombre llega a la eternidad a través de un viaje. Tutto, estinto, soma, mu. Y este viaje es muy largo, puede ser muy largo. Esto que ves y que manoseas y que maltratas todos los días, es mi cuerpo. No basta saberlo, hay que practicarlo. Viaja y coge un poco más de respeto cada día hacia las cosas y hacia las personas, de forma que este viajar hacia adentro consista en entregarte a las cosas, en recibir el mensaje de las cosas, viajar para adentro. Cuando mueras, esto estallará en la eternidad. Pero, si tú vas por la vida, sin conocer las cosas, es un pino, es un hombre, es un niño, es un abisinio. Si vas así, resucitarás a la resurrección de la muerte. ¿Y esto qué quiere decir? Que tu carne se muere de ganas de una resurrección, que tú no has preparado y que de alguna forma habrás de preparar. Habrás de preparar. El viaje hay que hacerlo. Hay que hacerlo. No sabemos cómo. Sabemos que Dios es infinitamente hermoso y bueno y que de alguna forma da la oportunidad, pero el viaje hay que hacerlo. Esta es la grandeza del hombre. Uno piensa, ¿qué más quisiera yo que Dios me cogiera y me colocara en la eternidad? Y a veces lo pensamos, esto no lo hace Dios. Y no lo hace porque no lo puede hacer. Y no lo puede hacer porque no lo quiere hacer. Dios no puede hacer lo que no quiere, claro. No lo puede hacer. Y no lo puede hacer porque nos ha puesto a nosotros unas ruedecitas para que rodemos hacia el centro. Es decir, que Dios hace que yo llegue a la eternidad, pero lo hace dándome la capacidad de caminar por dentro de la materia. Ese es Dios. Las ganas que yo tengo de caminar por dentro de la materia, hacia el corazón de las cosas, es Dios que trabaja en mí. Luego, si yo no camino por dentro de la materia, hacia el corazón de las cosas, no dejo que Dios trabaje en mí. Y como dejo que Dios trabaje en mí, pues yo no me coloco en la eternidad. No trabaja en mí. El hombre es un ser muy curioso y muy importante, pero sea lo que sea, es carne para la resurrección. Se puede decir mejor que el misterio de toda la creación que es prácticamente infinito, fijémonos en los universos en los cuales estamos inmersos. Este misterio de la creación es prácticamente infinito, se reduce a un misterio de hombre. Y que este hombre, al recibir en sí toda la materia de la creación, es él el que puede ponerla en marcha, que la puede escrutar, que se puede embarcar por ella y hacer que su viaje a través de la materia, fijémonos si es sagrada la materia, sea la condición de su resurrección infinita y definitiva. Si llegamos a la resurrección, será, queridos amigos, a través de nuestro viaje por la materia. Lo hemos pensado. Y estamos devastando la materia. No nos queda más camino. No tenemos otro camino para llegar a ser felices en la cena del Señor definitiva, más que el llegar al corazón de la materia. Y para lograrlo, la devastamos. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! No hay más camino. Luego, llegamos a la eternidad, fijémonos si es santa y sagrada la materia. Si es un sacramento toda la creación, que llegamos a la eternidad gracias al viaje que titubeando, pero emocionados y con ilusión, vamos realizando a través de la materia. La materia cercana, que es mi hermano, y más cercana, que soy yo mismo. Somos carne para la eternidad.